Sabé cómo llamar, sabé cómo llamar, sabé cómo llamar Ya lo lo he butado, lo lo he butado Si a poco no es algo entre tú y yo Como dos buitivos Escondidos en una habitación Lizaré todo tu cuerpo Despacito y en silencio Y con valencia te hablaré del pelo Lo que ella quiere hacer No, no Y lo que ella quiere hacer Mueve, 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 muevelo Lo que ella quiere hacer Mueve, 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 muevelo Baby, ala, no temo nada y down, dirí eso, na' cabe Ella no es mía, nada, voy a estaré a mi caravana Chorganismo No, 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 no